Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la familia Rosberg Bueno, como ustedes saben, otro Rosberg que cumple es Keke Rosberg, el campeón de la categoría en el año 1982 Y bueno, como sabemos, Keke Rosberg cumple 68 años y ha sido diciembre el mes de celebración para la familia Rosberg No solamente porque Nico fue campeón en esta temporada, también porque su padre, Keke Rosberg, cumple 68 años de vida Padre del vigente campeón, el germano finés Nico Rosberg Porque por primera vez en los últimos años no se les atraganta la tarta por culpa del compañero y rival de Nico Rosberg, Lewis Hamilton Que se ha llevado, bueno, como todos sabemos, Lewis Hamilton se llevó los dos campeonatos previo a que Nico Rosberg fuera campeón este año Y es por eso que Nico regresa al ámbito privado tras 25 años dedicados a conseguir su sueño Y como todos sabemos, Nico Rosberg es el segundo campeón, hijo de otro campeón del mundo de Fórmula 1 Y bueno, felicitaciones a los Rosberg por el cumpleaños del padre, Keke Rosberg Y espero que lo disfruten mucho este cumpleaños Y con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TFCoyoteF1, adiós camifuera, chao